Ganador, ganadora, caicenecas de Nación NK, estoy muy orgulloso de ti, lo estáis haciendo de putísima madre. Y de hecho, es que no paramos de caicenearnos, de cómo empezamos a cómo estamos ahora, el nivel de los artículos, la forma, todo. Por eso es tan importante lo que te voy a decir, porque muchas veces palmamos por las cosas más tontas, estamos haciendo lo más difícil y lo más tonto, que de repente ahí nos sabotea. ¿De qué te estoy hablando? Por supuestísimo, de publicar en las secciones correctas. Y no te lo digo solo por ti, ahora verás. ¿Qué ocurre? Ya hablamos de que un supermercado, para que un supermercado tenga valor de verdad, tú tienes que entrar, que te ir en la sección de perfumes y no encontrarte ahí un besugo, porque ese no es el supermercado de la excelencia que queremos. Queremos un supermercado donde cada cosa esté en su sección. Y solamente eso le da muchísimo valor, igual que el aplauso que te están dando. ¿Vale? Tómatelo como que esta vez es para ti. Yo, ya hablaremos otro día de por qué no estoy aplaudiendo hoy. Este aplauso es para ti, ¿vale? Escúchalo. Vale. Entonces, esa es la principal razón. Queremos este sitio que tenga un valor de la hostia y que además que no nos incremente los costes, porque verdad que no queremos pagar innecesariamente por gastos de gestión estúpidos, simplemente porque haya gente que no esté comprometida con la excelencia, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Tenemos que invertir en lo que de verdad nos da valor, no en tonterías. Así que eso es básico. Pero es que además, por egoísmo. Porque si tú acabas de entrar, por ejemplo, ¿vale? Y todavía andas muy perdido y dices, bueno, pues publico aquí, ¿no? El primer sitio donde te viene. Nadie te va a leer. Si tú publicas, por ejemplo, algo de salud extrema en el grupo de Psicología del Éxito, pues la gente que entra a Psicología del Éxito en ese momento quiere aprender cosas de Psicología del Éxito. Y dentro de Psicología del Éxito hay secciones. Y lo mismo dentro de cada grupo, que es como un microuniverso. Entonces es fundamental que veamos cada grupo, que lo estudiemos, que nos familiaricemos con las secciones de cada grupo, con las secciones generales, que publiquemos en el lugar correcto, porque así vamos a llegar a mucha más gente, vamos a recibir mucho más feedback, vamos a aprender mucho más y vamos a enseñar mucho más. Y por último, y esto es muy importante, la inmensa mayoría de vosotros lo estáis haciendo bien. Y aquí es donde viene lo de palmar por tonterías, por detallitos. Porque si lo estamos haciendo bien y encima hacemos el esfuerzo de contestarle a un compañero y estáis dando unas contestaciones impresionantes. ¿Sabes lo que pasa? Y esto lo acabo de experimentar hace un momento y por eso estoy grabando este vídeo de forma urgente. Lo que pasa es que el sistema, cuando un moderador mueve ese hilo a otra sección, el sistema automáticamente borra los comentarios y hay que empezar de cero. Por eso, tú, Kaizeneka, ganador, ganadora, y algunos de vosotros lo estáis haciendo. Hace un momento, la compañera, creo que era Nélida, le ha dicho a un compañero, muy bien tu publicación, pero ¿por qué no la publicas en el lugar correcto, que va a llegar a más gente? Y mira, ¿vale? Porque eso es lo que tenemos que hacer todos. En lugar de contestarle a lo que está proponiendo, a su aporte, a su pregunta, a lo que sea, vamos primero a decirle que mueva la publicación al lugar correcto. Porque si no, cuando un moderador lo mueva, los comentarios desaparecen. Esto, insisto, esto es algo del sistema, no depende de mí, no depende de ti, es como es. Sabemos que este sistema es cojonudo, nos está, es totalmente revolucionario. Somos los primeros del mundo en tener una red social de ganadores. Pero bueno, el sistema pues tiene sus cositas. Entonces, vamos a tener esto muy en cuenta. Y si, de verdad, si alguien de estos, que por ahí hay fuera, fuera hay gente que piensa que cuando paga, ¿no? Dice, no, es que pago, pues entonces tengo derecho a hacer lo que... No, o sea, esta gente que si... Tú imagínate, ¿no? Alguien que va a tu gimnasio, por ejemplo, y que deja ahí sus desperdicios, y dice, no, es que yo pago. No, perdona, tú pagas por recibir un servicio, no por estropear el servicio de los demás. Así que, esa gente pues tampoco la queremos con nosotros. Así que, de verdad, no os cortéis. Vamos a luchar entre todos por tener todavía... Porque esto yo sé que está molando mucho, pero es que va a molar todavía más. Ya hemos estabilizado el precio. Podemos conseguir cosas increíbles. Vamos a seguir mejorando, Kaizenekas. Vamos a conseguir entre todos que esta sea la nación con la que hemos soñado siempre. El gran gimnasio de la excelencia y de la superación integral. Un fuerte abrazo y hasta pronto.